Y después de hacer todo eso con los policías tenemos que hablar ahora con el jefe de los policías Así como si nada, como que yo no he noqueado a los ocho mil Pacu Que estaban allá, yo no fui, pero voy a hablar contigo porque tengo que aclarar unas cosas y decirte que mi amigo no ha hecho nada, hombre ¿Entiendes lo que quiero decir? Señor compañero policía, se lo digo en buenas palabras ¿Qué? No hemos podido encontrar nada, inspector La ha pifiado, sargento, siempre igual Perfecto Ay, este hombre, Nails se llamaba, Nails, Nails, Nails Mira, gané un punto de habilidad Vamos al tren nuevamente Mi trencito chucu chucu que está aquí Ya, entonces sería ahora Guardia del tren, ¿acá hay otro más? No, pero este me pide nivel 5, así que todavía no Todavía no Mejora de la banda Fuego entre cajas, secuencia Esta es de secuencia Y esto Una noche larga, nivel sugerido 3 Vamos a darle Se trata de Bob, el zopenco de mi aprendiz Se supone que tiene que engrasar la locomotora y ha desaparecido Pero no puedo cambiar Luego me hacen jugar con J con esta Ok Aunque yo he querido usar a mi mujer, ¿eh? Pero bueno De hecho tengo puntos con este que no he ocupado Sí tengo un montón de puntos Vamos a darle más salud, obviamente Me pide dos puntillos Perfecto Perfecto Vamos a hacer que Reduzca el daño de distancia Perfecto Ahora tortura a un enemigo con espacio Y luego realizar un combo con herramienta con F Y luego realizar un combo con herramienta con F Para ejecutarlo provocándole daños masivos Como con la pistola ahí ¡Pum! Cuando llegue a 10 tu próximo ataque Dejará al blanco automáticamente en estado moribundo No, 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 no Vamos a hacerle este Perfecto Primer golpe Y este Más tiempo para ejecutar contraataques E infligen daño aumentado Bien Tengo un punto guacho Vamos a dejarlo ahí de momento Investiga las pistas de la taberna Además que tengo que salir de acá Y ir 900 metros hacia allá Que bueno Tampoco es que Me demore tanto Porque voy a ir en En carrocería, ¿o no? ¿Qué pasa compañero? Déjate de joder A ver, voy a hacer Con este tenía La... A ver Esto de la ejecución, ¿o no? Esto Ah, no No me la di nada Al final La quería utilizar Mira, 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 mira Ya compañero, vámonos Arre putazos Arre putazos Entonces después de este me quedaría solamente una misión de tren Que me pediría nivel 5 De momento la vamos a dejar en stand-by Y vamos a hacer las misiones De la historia, yo creo A no ser Que pase algo interesante Wow Por favor, que no venga ninguno para acá Por favor Voy con dos caballitos Hay una talaya atrás Pero va Vamos 100 metros Tengo que entrar aquí Y estos Investiga las pistas de la taberna ¿Sabes a dónde ha ido Bob, amigo? ¿Qué? ¿Bob? Sí, es un amigo Los tipos con los que discutí han salido detrás de él Por eso no traían aquí a la tipa Porque no va a ir una dama como Evie A este lugar donde están todos borrachos, ¿no? No es de sus clases ¡Lol! Está borracho Estoy buscando a Bob La perdí O te he ido a cerveza Una de cosas Encuentra a Bob ¿Y este? Menudo desastre hay aquí Aparece un joven veo Discute con los parroquianos Y los saca de sus casillas Ya, ya, ya sé dónde está Bob En serio Esto no le dicen a nadie Y estamos, ¿ok? De hecho Este me quiero dar Para que lo saque automáticamente Perfecto, dirigí yo Es un puntito, nada más Tengo que buscar más pistas de Bob Puta Puta Bob, loco ¿Quién te ha metido, Bob? No puedo tener un poco de intimidad Sí Un tipo borracho Un grupo de matones Lo seguía Lol No sé por qué me tienes Que voy a tener que protegerlo, ¿eh? Ahí Ese no me va a decir nada Es cierto Y estos son vómitos Es sangre Oh Ahí están Mira, mira, mira Elimina a los madones Ah, sí Yo soy el tipo equivocado El vino que tiene Asunción Ni es blanco Ni es tinto Ni tiene color Vengo Necesito que vuelvas al tren Mi tripulación está borracha En serio No me digas Venga, vámonos Desde el huestro Ni una palabra Y vamos a algo de aquí Ah, bueno, por aquí Este está borracho Así que no creo que se me vaya Ah, sí Sí, se me escapan Voy camuflado con este No Puta madre Déjense de joder Por favor No quería hacerlo Pero Me han obligado Toma piernas Yo no quería pelear Pero bueno Te sugiero Que no te resistes Ven conmigo Tengo un trabajo para ti Lucha con esses Preferiría no hacerte daño Pero no me pocas No, los Paco, no Puta madre El otro no me pega Me estoy luchando Contra los Paco Luchan contra ellos Suéltame 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 Oh Oh Joder Joder, que madre Ahí están mis compas Mira, mira Están los policías Porque ellos empezaron policías Ah, ellos empezaron Yo estoy en defensa Personal solo LOL Pero esperate Hombre La medicina me curó en cero Dios mío Soy más rotillo La salud de Boa está mal Puta madre Pero es que no puedo llevar Al hospital Si están estos Todo el rato acá Pues hombre Un pesado Buena Asesinato doble Perfecto Y otro más No, es que no van a dejar De salir los Paco Siguen viniendo No, no Estoy mal Bueno, bueno Medicina Me da mal Que tengo un montón De medicina Sombre Uff Ya saben Que me agarré Un montón Un montón de Pacos En serio Uff Ya Vamos a hacer una excursión Al hospital De acuerdo No F Puta madre Que son pesados Y se va el otro Se va En el que yo me quería dejar el cuerpo Me cago Pero bueno, bueno Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos Vamos Aguanta por favor Viste el ladrón No estoy ni por el lado Con el ladrón ahora No me interesa Me quiero ir En verdad Me quiero ir Puta madre En serio Quiero irme Quiero irme ¿Cómo lo hago? Estos tipos Son pesados Ya Muy bien Baw no te mueras nunca Por favor No sé yo Matemáticamente Es casi Imposible Que lo deje Hemos pasado Otra taberna Se va a morir ¿Cierto? Si Se va a morir Lo que pasa Es que no puedo quedarme peleando Tengo que Que dejar al tipo Y irme nomás Sea como sea No puedo pelear Con todos esos tipos Porque Me terminan destruyendo El amo Así que no puedo pelear Con ellos básicamente Y me demoro mucho Vamos a hacer una excursión Al hospital Claro Ahora no llegan Paco ¿Cierto? Y de la nada Tiene ya Mitad de vida Cállate Tú estás muriéndote ¿Cómo canta? Se pone a cantar Y estás muerto O sea Están muriendo Ahora sí Lo voy a cumplir Creo Me están muriendo ¿Cómo no crees Que vaya rápido? ¿Crees que vaya despacito? Somos la ambulancia De la época Antigua Hombre Te quiere seguir tomando Te quiere seguir tomando Se me devuelve el estómago ¡Vámonos! Esto ha sido toda una aventura Evita colisiones para proteger al pasajero Vamos, vamos, vamos Estoy llegando Estoy llegando Dios mío El hospital El peor viaje de mi vida Claro Se está agonizando Como no es el peor Perfecto Lo han ensartado Como un cerdo Vamos Te voy a coser eso Necesitaré algo Para el dolor De acuerdo Iré a por el whisky ¿Puede ser ginebra? ¿Másima regodio? Muy bien Cambiamos Y me voy ahora Bueno, ya no queda más misión en el tren Así que Lo suyo sería Venir acá No quiero ni venir al tren Porque cuando llegue al tren El tren va a estar en cualquier sitio Así que Voy a venir acá Y vamos a ir a hacer la misión esa De actividades De socios Socios se llama Creo Viste Visita la orilla del tren Y pregunta a Agnes Por nuevos recuerdos del tren Es lo que estábamos haciendo nosotros Los recuerdos del tren Lees un combo de video Con espacio F y clic Bueno, entonces Me gusta cuando está el día así Qué hermoso se ve todo Qué lindo Es que se ve muy lindo Ya Tenemos que Ir acá Bueno, ahí está el tren Acá Lo primero vamos a venir acá A estos tres cofres Que creo que puedo abrir este Creo Vamos 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 Cómo avanza esta mujer Vamos Vamos Si es que llevan una vez Y cerrar de ojos Este es un Una empresa Washing buttons Limitada Vamos Estamos como en el En la plaza A ver tú Tengo todas full Así que no me interesa nada Porque gasté un montón de medicinas Pero como morí Así que fue como que Si no les hubiera pescado Perfecto Voy a por el cofre este Amarillo Que está acá adentro Creo Creo Si Pues ahora si puedo Colores verdes Mira hasta todo esto Lleno de gente Este De rugs Todo lleno de rugs Vamos a A ver Ver el tema de las armas Tengo acá Esta arma Cierto Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 1 Es originalmente Podría ser esta Y esta Requiere nivel 5 ¿Verdad? Los guanteletes Esto requiere nivel 6 Y 5 Bueno Eh... Alma de fuego Ya tengo esta De hecho Esta puedo mejorar No está bien No está bien ¿Qué capa tengo esta? Lo requiere nivel 5 también Mejora de equipo y herramientas Para llevar más balas encima Me interesa Me interesa también Me interesa mucho Aumentar los 2 Para llevar más cuchillos Para hacer más daño Con los cuchillos En serio Más dardos La medicina Ya tengo a full Y el tema de De estos tipos Va, perdón De estos Ahorra un 25% De munición En armas Y cuchillos Rojalleses En cualquier tienda Compra armas nuevas Y más equipo alimentario Con un descuento Del 20% Todas las demás Mejoras de banda Serán baratas Serán más baratas Estimador Esto me interesa Compra tabernas De la ciudad Mmm Mira, mira, mira Mira esto Compra tabernas De la ciudad Para aumentar Los ingresos De la guarida Del tren En 500 Cada 30 minutos Y la capacidad Máxima De la casa fuerte En 500 Mira, mira este 6.000 Si Y acá No, no Me pide 10.000 Apoya el fútbol Callejero Acerca las tabernas Para arreglar A más clientes Al hacerlo A aumentar Los ingresos De la guarida Del tren En 500 Y la capacidad Si dan 500 También Bueno, me faltan Materiales de estos En verdad Esta también está buena Ahora tu banda Incluye el tipo Observador Los observadores Usan las armas De fuego Más que ahora dos tipos Ahora tu banda Incluye el tipo Bruto Los brutos Son maduros Como su nombre Sugiere Ejecutó Los ejecuteros Usan arma A larga distancia Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Y vamos a hacer Esta misión Va Está para allá Sorpresa Sorpresa Oye, oye Pero Me dio un paco Me cago Ah, pero son nivel 2 Son nivel 2 Estos hombres Perfecto 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 Dirigillo A ver un momento Lo siento niño Porque hayas visto eso Pero No, no puedo sacarlo Niños Niños Tranqui muchacho Tranqui Tranqui Mira, mira Mira, mira Mira su querido 4 Y justo tengo 4 Mientras investigas Un carruaje Mientras investigas Un carruaje Me encantado Un hastiado O sea Si no recibo Una carta Personal De una completa Desconocida Perfecto Vamos